El noticiero digital más viso en la región. Son las 7.50 minutos. Nuestro colaborador, nuestro reportero James Ospina, ayer hizo una actividad solidaria, una actividad social de entrega de algunos implementos, de algunos mercados a familias con necesidades. James, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Además que usted la realizó en el día de su cumpleaños, ¿vendrán más actividades de este tipo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por el espacio, a Prensa Libre Casanare, a todos sus seguidores. Es un gusto para mí poder estar acá hoy compartiéndoles esas actividades que se realizaron el día de ayer. Pues primero que todo, un poco muy, demasiado feliz, porque la actividad fue el día de mis cumpleaños. La idea era poder compartir un rato agradable con varios abuelitos y con personas con condiciones especiales. Y bueno, esto es gracias básicamente a varias empresas que participaron en campañas publicitarias. Y bueno, la responsabilidad era también, aparte de aportarle a las empresas, poderle aportar también a la sociedad con un granito de arena, como lo es un mercado para una semanita, dos semanas, para que esta gente que pues muchas veces no tiene cómo, se puedan tranquilizar al menos dos semanas. ¿Y cómo seleccionó usted a los felices adjudicatarios de estos mercados? Bueno, básicamente en el sector, en toda la comunidad, acá el territorio de Yopalca, Zanare, hay muchas personitas que uno distingue, que realmente tienen necesidades muy fuertes. Entonces lo que hice fue comunicarme con ellos, también con una compañera, Jessica Bella, ella me colaboró con el tema del transporte y también conoce varias personitas que en serio lo necesitan. Entonces eso fue, nos dedicamos a escribirle a cada uno de ellos para que se pudieran acercar y pasar por su mercado. ¿Pero no tiene nada de político el tema? Ahí veo a una concejal. No, no tiene nada de político, simplemente ella le pedí el favor, yo de hecho hablé con varias personas, como no tengo carro, entonces estaba pidiendo la colaboración de las personas para ver alguna persona con transporte, nos hiciera el favor de llevar los mercados desde el supermercado hasta el parque Larradura, que fue donde se hizo la entrega de los mercados. ¿Cuántos mercados se entregaron? Se entregaron 40 mercados, muy, muy, bueno, al menos alcanzan para dos semanas en promedio. ¿Cuánto dinero más o menos valen esos 40 mercados? Esos 40 mercados, cada uno costó en promedio de 45 mil pesos, quiere decir que un promedio como de 1.800.000 se nos fueron. Pues qué bien, James, entonces un trabajo social que hace nuestro reportero de Prensa Libre, Casanare, quien eventualmente pues hace estas entregas de mercados a personas con necesidades evidentes de la ciudad de Yopal. Ojalá James siga ese espíritu y esa alma solidaria. Claro que sí, Miguel Ángel, vamos a seguir trabajando fuertemente, vamos a seguir creando campañas publicitarias con varias empresas y vamos a seguir haciendo labores sociales de mayor escala y mayor magnitud. O sea, usted realiza una campaña publicitaria y de ahí deja una porción de dinero para la actividad social. Sí, señor. En el mes de agosto se realizó una gran campaña publicitaria donde varias empresas importantes acá de la región de Casanare participaron, les gustó mucho el trabajo y nos comprometimos a hacer una gran labor social que fue esta. Entonces esperamos que el próximo mes de septiembre se haga una gran campaña publicitaria y lógicamente también se pueda hacer una gran labor social. Dele crédito a las empresas que aportaron. Claro, son varias empresas, de hecho son 25 empresas, me queda un poco difícil nombrarlas una por una, sin embargo en mi perfil de Instagram, soy James3, se encuentran las empresas que yo sigo, ahí se encuentran las empresas que participaron. Dentro de ellas hay varias aquí cerca del sector de la herradura, que es Alom Central Móvil, Más Moda, iPhone Store, Mega Plásticos, Genesis Hernández Cejas y Pestañas, varios restaurantes como lo es Al Río, Náufrago, Magdalena Café. También tenemos varias empresas, también tenemos varias empresas de automóviles como Autoclass, Yopal, que es una empresa de lavados, Rey de Reyes, Mecánica Automotriz. También tenemos Cutkey Fantasy, son varias empresas Miguel Ángel, se me escapan el nombre de algunas, pero muy agradecido con cada una de ellas. Que bien, entonces la solidaridad también, un ingrediente fundamental en la...